La verdad que es de suma gravedad la situación epidemiológica que está teniendo la provincia que no es ajena a lo que está pasando en la región, en el país, le diría en el continente agravado por la inserción de nuevas cepas en el territorio nacional y con la posibilidad de que en cualquier momento pueda circular en la provincia y se ha visto verificado un aumento de casos considerables que ha impactado directamente en el sistema de salud por lo tanto, ayer hubo una reunión entre los sectores privados de la salud con el Ministerio de Salud y algunos municipios y funcionarios de otras áreas donde se ha hecho un diagnóstico claro de la situación y hemos decidido, o en realidad estos sectores de salud han recomendado al gobernador tomar medidas restrictivas a los efectos de poder contener el avance del virus en la provincia por ello se ha decidido, hubo una reunión con el COE provincial y el gobernador de la provincia y se ha tomado la decisión de emitir un decreto por el cual se restringe la circulación horaria en la circulación que es intermunicipal se va a poder circular entre un municipio y otro de 6 de la mañana a 22 horas y en el caso excepcional del Valle Central va a ser hasta las 11 de la noche la circulación y sigue vigente la circulación general que es hasta las 12 es decir que si una persona de Valle Viejo, sin salir de Valle Viejo puede circular hasta las 12 de la noche como ejemplo en segundo lugar se ha decidido suspender las actividades religiosas, ceremonias religiosas presenciales en tercer lugar se ha decidido suspender en todo el territorio provincial actividades deportivas, grupales, equipos, sean recreativas o en competencia sean organizadas por un municipio, por la provincia o por la nación siempre dentro del territorio provincial y en cuarto lugar contarles que mañana el gobernador de la provincia va a tener una reunión con todos los gobernadores del NOA y del Norte Grande en realidad para definir e intercambiar información sobre tres temas uno, la posibilidad de comprar las vacunas por parte de las provincias ustedes saben que hay una disputa muy grande a nivel mundial por la adquisición de las vacunas que se están dando entre países y bueno, Catamarca creo que salir a buscar en el mercado internacional vacunas le va a resultar más difícil que si lo hace en conjunto con otras provincias entonces me parece que la conversación de mañana apunta a eso también en esa reunión van a hablar de la presencialidad de las clases en el sistema educativo y una vez que tengamos mayor información tanto de lo que pueda brindar salud y educación local más lo que se converse con los demás gobernadores se va a tomar una definición sobre la presencialidad es decir, si es que van a continuar las clases presenciales o no en esto el gobernador ha querido munirse de toda la información posible porque sabemos la importancia que tiene la educación para todos y además cómo reorganiza la vida de las personas a partir de que si hay o no hay clases fundamentalmente cuando se tiene hijos, niños, menores y menores y en cuarto lugar también vamos a esperar hasta la conversación que tenga mañana el gobernador para definir si van a instalarse nuevos requisitos de ingreso a la provincia la idea es conversar con la región para unificar algunos criterios en cuanto a los requisitos a la hora, con el fin de simplificar también la circulación dentro del norte del país así que el día viernes seguramente va a haber una nueva reunión del COE con toda esta información y teniendo en cuenta que vence el decreto de semaforización que se había planteado hace algunos meses y por lo tanto seguramente en ese decreto ya se unificarán todos los criterios y saldrá una regla general para transitar esta nueva etapa de la pandemia Ministro, si se siga restringiendo, en este caso se está hablando del tema de educación ¿ya pasaría como una etapa foca? Bueno, será parte de las definiciones que hay que tomar el gobernador y quienes lo acompañamos somos conscientes de que cada medida que tomamos implica impedimentos, perjuicios a determinados sectores de la sociedad incluso económicos, por eso entendemos que es necesario tomar por pocos días decisiones a ver cómo va evolucionando la situación epidemiológica tratando de mantener o lograr un equilibrio entre cuidar la salud de las personas y sostener una actividad económica y el trabajo privado que creo que es muy importante para todos Doctor, ¿se está pidiendo PCR para personas que ingresan a la provincia y respecto a nuevas restricciones queda suspendido por el grado del tali nacional? Bien, actualmente no se está pidiendo PCR para ingresar a la provincia eso es ahora, pero mañana en la reunión de los gobernadores seguramente se van a unificar criterios y ahí decidirán entre todos si van a proponer que se implementen estos PCR o aislamiento para el ingreso a la provincia digo por qué los gobernadores, porque la idea es tratar de tomar una decisión regional es decir que una persona que tiene que transitar por todo el norte o por algunas provincias del norte no esté con distintos requisitos por cada una de las provincias lo cual significa mayores inconvenientes y obstáculos y con relación al rally, el ministro de gobierno de la provincia en horas de la mañana el doctor Jorge Moreno se comunicó, estuvo conversando con el intendente Elpidio Guaraz, organizador del evento y consensuaron la postergación del evento para más adelante también estuvimos conversando con los organizadores nacionales en el mismo sentido así que en principio se ha consensuado la postergación más allá de que hay un decreto que está impidiendo las competencias deportivas de esas características pero esta conversación ha sido previa y creo que ha sido resultado la postergación es resultado de ese logro de consensos pensando en cuidar la situación sanitaria No, 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 no No, no, no No, no No, no Gracias.